Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación, bienvenidos una vez más a un cazando mitos Por cierto me estoy dando cuenta de que esta intro de fondo es la de Six Invitational de 2020 Ya estamos en el de 2021, de locos, de locos, como pasa el tiempo chicos Bueno, como estáis, espero que estéis del lujo y vamos con esta estupenda serie Hace tiempo que no la traigo, así que bueno, lo de siempre, os recuerdo que en la descripción Bueno, en la descripción, en la caja de comentarios, entenderme Podéis dejar vuestros mitos, que si no los hemos hecho, en ningún cazando mitos Que ya empieza a ser complicado, porque será por mitos que hemos hecho Pues puede salir seleccionado para salir en el próximo vídeo Os animo a intentar dejar vuestro mito, los más votados, y lo dicho, los que no hayan salido serán los seleccionados Y nada, espero que le deis ahí bien al coco para sacar mititos Porque la verdad es que los de este vídeo, vaya, son bastante originales Me han gustado mucho, muchos de ellos, no me los esperaba Aunque sí que es verdad que os dejé caer, que con Nomad y Capcom se pueden hacer varios mitos En plan, se puede intentar probar cositas Y bueno, me ha alegrado bastante verlo Anyways, os animo a dejar, lo dicho, algún mito bastante, bueno, bastante original En la caja de comentarios y a que compartáis el vídeo Lo de siempre chicos, podéis verme en Twitch cuando hayáis acabado de ver este vídeo Porque estamos repartiendo amuletos durante estas semanas Dentro de poco ya no tendremos drops, así que aprovechar para pasaros Y nada, una vez dicho todo esto, os dejo con el vídeo Pues estamos por aquí, con el señor Enrique ¿Cómo te va este mapa? ¿Cómo te va este mapa, eh? ¿Te acordabas? Loquísimo, eh, loquísimo Te has dejado loquísimo Bueno, vamos allá, ¿no? Vamos allá, vamos con el primer mito, Enrique De Mario Jimena de Yorca Que bueno, no sé si te acordarás que dejamos caer el otro día un mito Y por aquí, bueno Se puede hacer varias cosas La verdad es que vamos a tener varios mitos del estilo Porque sí que es verdad que le habéis dado ya a Coco Y han salido varios mitos que se pueden hacer Con Nomad y Capkan Que se nos ocurrió así por encima Y vosotros pues habéis sacado un par Así que bueno, vamos con este primero Madre mía, me ahogo Enrique, me muero aquí Mírame Bueno, dice, mito, si tapas un Capkan con Si tapas un Si tapas un Capkan con una Nomad Este no se activará Bueno, esto para los más Los que lleven más tiempos Os acordaréis que, bueno Capkan antiguamente tiraba un láser Que todavía se sigue viendo Cuando lo colocas Aún se sigue viendo un pequeño láser Entonces, es posible que si lo tapamos Que yo creo que debe de salir de ahí Es posible que no Vaya, por Dios Vale, no se pega Pero Y si Vale Y ya Vale No te acerques Si lo pongo Ahí A ver si Hubiese estado tremendo Que lo tapase Hubiese estado tremendo Que lo tapase Para poder pasar Capkans En plan De forma disimulada Bueno, pues ahí está El primer mito La verdad es que es rápido Y sencillo Vamos Con el siguiente Bueno, el siguiente mito El señor Franco Enrico Dice Mito Con la nueva Ivana Que se pueden cambiar La cantidad de X Kairos Hará menos daño O la misma cantidad A un enemigo Obviamente Pues vamos a ver Pero tenemos aquí La duda Enrique y yo De Si Si este mito Es o impactándome A mí de lleno O Con la rotura Que se hace De De pared ¿No? Estando al otro lado Entonces no sé No sé si lo hagamos Por las dos partes O O como Bueno, como tienes Muchos pellets Podemos hacer Mira, dame impacto Con dos Y vamos a ver ¿Con dos? Si Dame ahora con cuatro Me has quitado dos de vida Y ahora me has quitado Dos de vida Otra vez, perdón O sea, que Espérate Espera con seis Ah, no, no Me has quitado Calla, calla Dame con seis Calla, que he contado mal Ah, sí, sí Me quitas uno de vida Por pelo Joder, he contado mal He contado mal, sí Interesante Y Y con la explosión ¿Cuántos pellets se quedan? Seis O sea, dos y cuatro Vale, pues con eso mismo Lo podemos probar Pues tíralos aquí A ver A ver con dos ¿Cuánto daño me harías? Estoy con 88 de vida Y me has quitado Ocho O sea, cuatro Con cada uno A ver ahora con cuatro Me has quitado ocho Ahora deberías de quitarme Dieciséis ¿No? En principio Y correcto ¿Me he quitado dieciséis? Pues sí, sí, sí O sea, que el daño Depende de Mira, está Contenta esta cara ¿Qué retroceso Tiene este bicho, tú? La beating, ¿no? Vale, pues ahí Es que no hay un joven Que he visto Que controle esto Por Dios De por eso Uso la pistola Con Ivana mejor Ahí tenemos El mito Bastante interesante Vamos Con el siguiente El tercer mito El señor Oscar Osorio Dice lo siguiente Mitos Si activas el live De Nomad Detrás de ti Y detrás de ti Está el Banshee De Melusi Este se destruye Al recibir el impacto Bueno, pues un mito Interesante Vamos a probar Con una pared Reforzada Y con una Sin Supongo que en la Sin Pues se romperá Porque se cae abajo La pared entera Y con una reforzada Pues la verdad Es que no sabemos Yo imagino Que no le pasará nada Pero Vamos a probar, ¿no? Let's probar De todas formas A ver Porque últimamente Las Nomads Cuando las pisas Sales disparado Para donde Jesucristo Quiere Entonces Oye, estoy pensando Mira este Mira que spot Qué pena que este mapa Ya no esté Este mapa Era un dolor de huevo Con los Spawn Traps Y para entrar Era un poco agobiante Bueno, pues Vamos a probar A ver Donde podemos reforzar Ah, vale Para coger Vamos al otro lado Que aquí hay muy poco espacio Madre mía La Melusi Vaya cheto de personaje Vale, ponlo Y no te muevas No lo has roto Y a ver Ponlo ahora Espera Que lo pongo más abajo Que lo pongo más abajo A ver Aquí Prueba ¿Alguna matita? Nada Prueba a ver En una pared Normal A ver Desapareció Vale Pues ahí está El mito Vamos Con el Síguete Cuarto mito Daniel León Dice lo siguiente Un mito Si pones el Katiet de Aruni La electricidad del escudo de Clash Lo puede volver a activar Sería interesante Bueno, es un mito Que pensamos que no va a ocurrir Porque la electricidad de Clash Pues al final no es Un impacto como tal Pero oye Si sale Pues va a estar bastante bien Saberlo, ¿no? De cara a alguna ranqueta Así que Vamos a Sacar A los A nuestros amigos Los del gorro gris Y la máscara blanca Si es que carga La caza terrorista Que está ¿Ri magos? No, los re magos no Los señores de la caza Al Al señor ¿Ya sabes? Sí, sí Al señor que no desmagnetiza a YouTube Eso es Bueno, si esto carga Que no sé qué pasa Gracias Ahí está Vale, pues Pon ¿Le has puesto tú La venda en la boca a este? Es que A ver No ves que tiene barba, tío Cuando se la quitemos verás Sí, ¿sabes cuál es el problema? Que es un poco Es un normal Y se puso a contar chistes malos Y dije Mira, tío Eres muy pesado Te voy a poner esto en la boca Porque es que no hay Dios Que te aguante Yo hago lo mejor Le amenacé un poco Le tiré un par Le tiré un par de billetes a la cara Ya Pero Pero bueno Es para que Es para que viese Todo lo que íbamos a ganar con él Pero vamos Lo único Se la puedes quitar Pero yo no me Yo no me responsabilizo De que el tiro en la cabeza Que le pegue Porque empiece a contar Otra chistes Entiendo, entiendo ¿Puede usted colocar las arunis? Que vienen los señores enemigos ¡Voy! ¡Oh, Dios mío! Que vienen Que vienen los equipos de rescate Equipos de rescate, por favor A este mapa ¿Qué tengo que hacer? ¿Les mato? ¿Les mato? ¿Les asesino? ¿No les asesino? No, tienen que desactivar Tienen que desactivarlo ¡Oh, Dios mío! ¡Pues me corro! ¡Pues lo corro! Vale, ahí Desactivado Y ahora hay que Se tiene que volver a activar El Bueno, bueno Le hago un 180 A un terrorista Mamá, mira, mira, mira Voy loco Las fuerzas policiales Tú, de las favelas A probar un poco Vale, ¿y ahora cuando esté activable ¿Qué tengo que hacer? Ya le tengo que dar yo Con la electricidad A ver si... Vale ¿Y este hombre? A ver Tú, ¿dónde está el último? A ver Nada No A ver Nada No se acciona con electricidad De ningún tipo Nada E, F Si le doy un besito Ahí Si te das un besito Vale, pues Cuarto mito cazado Vamos Con el último Gino Limpo Que suele estar por los directitos Nos lanza este Siguiente mito Bueno, este último mito Que dice lo siguiente Un mito Con Capcan y Nomad Si pones un Capcan en una puerta Y pones una Nomad En la puerta Y pasan los dos a la vez El atacante saldrá volando Hacia el Capcan Y este no se activará Vale, mito complejo Pero vamos a intentarlo ¿Vale? Tenemos que poner Madre mía, Enrique No me atiendes Tengo que poner un Capcan en una puerta Sí Luego tengo que estornudar Sí Ya o Ya está Vale Luego ponemos una Nomad En la puerta Y pasamos los dos a la vez Y el atacante dice Que sale volando Hacia el Capcan Este no se activará Bueno Supongo que La idea es O sea, ven aquí Vamos a hacerlo de dos formas A la Mei Yo confío, eh Yo espero no morirme O sea, que la idea es Claro, cómo pasamos O sea, te tienes que poner Al lado de mí Entonces tú tiras la Nomad Como ahí Y yo pongo aquí el Capcan Y como salimos disparados Para atrás Supuestamente no se activa Porque pasas a la vez Que conmigo Vale Y yo te bloqueo Miguel, te quiero Bueno A impresionar Vale Y la otra es Si yo Ponte lo más pegado a la puerta Posible Ahí Y ahora yo Si te pongo el Capcan Y tú pones La Nomad Y esto Se activará el Capcan ¿Cómo? O sea, tú tiras la Nomad Pon la Nomad en el suelo No quiero Y ahora a ver si se activa Si, se activa el Capcan Vale, pues Nice mito Bueno, pues estos han sido Todos los mitos Esperemos que os hayan gustado Y nos vemos, gente En un próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!